Seguro que la mayoría de nosotros hemos hallado alguna que otra cosa en nuestros jardines, cuando quizás estábamos poniendo una planta o construyendo lo que sea, pero te aseguro que ninguna cosa tan increíble o aterradora como las que estás próximo a ver. 5 insólitas cosas encontradas en jardines Esqueleto de mil años de antigüedad Ali Erturk, un joven turco de 14 años de edad, llevaba trabajando duro hace días en la construcción de un estanque de truchas en el jardín de su casa. Luego de dos semanas de excavación, encontró un pequeño trozo de hueso. Sin embargo, primeramente pensó que podía ser de algún animal muerto hace ya muchos años, esto hasta que se topó con todo un cráneo humano completo. Desconcertado por dicho hallazgo, fue corriendo a su padre y ambos se lo informaron a la policía local. El esqueleto fue enviado al médico estatal, el cual tras varios análisis confirmó que los restos pertenecían a un nativo americano que vivió en la zona hace más de mil años atrás. El joven Ali desde ese momento ha tenido problemas para dormir, ya que vuelve a recrear constantemente la ocasión en la que hizo este aterrador hallazgo. Cementerio Este aterrador descubrimiento lo realizó Vincent Marcelo, de Nueva Orleans, mientras cavaba en su patio trasero para colocar una piscina. En medio de la excavación descubrió un histórico cementerio que data del año 1700. Tras esto, los trabajadores desenterraron un total de 13 ataúdes que contenían claramente restos humanos. Aunque es un descubrimiento raro, no es el primero en esa zona. En 1984, cerca de este lugar, se encontraron 36 cadáveres mientras cavaban para construir un complejo de apartamentos. Caparazón de Gliptodón Caminando a lo largo de su propiedad, el campesino argentino José Antonio Nievas vio algo en una especie de pequeña cueva. En la orilla de un río que fluye a través de su campo, divisó un objeto gigante y redondo con una apariencia similar a una roca. Intrigado sin saber qué era, decidió viajar a la capital de Buenos Aires para darle aviso a la policía de su gran hallazgo. Más tarde, regresaron al lugar con un montón de policías y un arqueólogo, el cual tras investigar, descubrió que ese extraño objeto era el gigante caparazón de Gliptodón de dos toneladas que estaba allí hace miles y miles de años atrás. Este animal se dice que existió en la época de las cavernas y se extinguió al mismo tiempo que los dinosaurios. Cocodrilo En medio de la noche, a Sharon Bent, la propietaria de la casa, le pareció oír ruidos raros en su jardín, pero a los pocos segundos se despreocupó ya que pensó que podían ser los truenos de una tormenta que se aproximaba. Pero cuando salió a su jardín para mirar qué tan lejos se encontraba la supuesta tormenta, vio de reojo que algo bastante grande flotaba en su piscina. Al acercarse lentamente con una linterna, se topó con un cocodrilo de casi 3 metros de largo. Al tirada llamó a su marido, el cual se comunicó con la policía local, y ellos se encargaron de trasladar al animal a un recinto privado. Lo más curioso es que puntualmente ese vecindario está literalmente infectado de caimanes y cocodrilos, ya que lo bordea un lago y un río, el cual es hogar de muchos de ellos. Individuo extraño En la madrugada de 2012, Samuel Williams estaba mirando hacia su jardín por su terraza, cuando de repente notó a una persona de pie con una bicicleta a lo lejos. Cuando salió para enfrentarlo, el hombre se desvaneció del lugar. Pero cuando Samuel realmente se alarmó, fue cuando en la siguiente noche vio regresar al mismo hombre a su jardín. Asustado, decidió llamar a la policía, y cuando llegaron, las autoridades al revisar su patio notaron algo extraño en el cobertizo trasero. En el mismo, se toparon con una mini casa improvisada. El hombre extraño resulta que era un vagabundo que había estado viviendo en su jardín durante alrededor de un mes, sin que él siquiera se diera cuenta. Si el video te gustó y te gustaría ver una segunda parte de cosas insólitas en jardines, deja tu me gusta acá abajo y suscríbete al canal para estar al tanto de todo y no perderte de nada. ¡Suscríbete al canal!